Música Contacto TV, el informativo de la administración municipal Calidad con experiencia al servicio de la comunidad Música Dando continuidad a las entregas de complementos nutricionales a diferentes grupos poblacionales El programa de seguridad alimentaria y nutricional realizó una jornada beneficiando a la población en situación de discapacidad La administración municipal realizó la entrega de ayudas humanitarias representadas en complementos nutricionales Para las familias víctimas del conflicto y personas en condición de desplazamiento En esta intención el alcalde dejó algunos recursos para apoyo de la población desplazada Estuvimos haciendo la focalización de los usuarios del programa Unidos Haciendo visitas de verificación para hacer la entrega a las familias que tuvieran niños menores de 5 años Adultos mayores y mujeres en estado de gestación Para priorizarlas en la entrega de los complementos El día de hoy vamos a entregar 120 complementos nutricionales Para que las familias que están dentro del programa Unidos tengan otro tipo de ayuda Para salir adelante en su proceso de revictimización Para la focalización de los beneficiarios de esta única jornada Se trabajó en conjunto con la estrategia Red Unidos Teniendo en cuenta la presencia de menores de edad, madres gestantes y adultos mayores en los núcleos familiares Bueno, básicamente hicimos una reunión con el programa Unidos A ellos se les aclaró cuáles eran las personas que desde la Secretaría se querían focalizar Que específicamente fueron mujeres cabeza de familia Familias donde existieran adultos mayores Familias donde existieran mujeres en estado de gestación Para priorizar las 120 personas del programa Esa fue la forma de priorizarlas Las personas del programa reunidos enviaron el listado a la Secretaría de Salud Y pues con ese listado fue que se citaron a los usuarios el día de hoy La jornada permitió la entrega de 120 complementos nutricionales Brindando un apoyo a las víctimas del conflicto Y aportando al desarrollo de sus familias Aquí Cibaté hemos ayudado en todo Hemos ayudado en vivienda Hemos ayudado en proyectos productivos Hemos ayudado en la parte educativa En la parte de salud En todas las áreas Porque también somos conscientes De la problemática social Por la que de tiempo atrás vivió nuestro país Aprovecho el espacio para que ellos recibieran Una capacitación en el tema de alimentación y nutrición Y pues se hizo una evaluación del tema Porque finalmente es también enseñarles a ellos Los recursos o los pocos recursos que tienen De qué manera los pueden invertir en una adecuada alimentación Y en eso nos focalizamos hoy en el tema educativo Pues para que la entrega no sea simplemente un paquete Sino que también vaya acompañado de educación Para que ellos mejoren sus estilos de vida de alimentación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!